Se retoma que toma el caso de los seres en Andalucía. El proceso judicial no se detendrá durante Semana Santa, causando que los acusados tengan que salir al paso, llueva o no llueva. A este turbio asunto solo le falta una parodia de los morancos. Comerce, nos vamos a hartar del juicio por lo de los Eres, con Chávez y con Egrina. Omaita y Antonia, cantándole al sur, díselo, Omaita. En Mercas Sevilla todo comenzó, se prejubilaban y se trabajaron, dinero de ayuda que se despió, pero a la juez Talaya nadie se la da. Fuimos descubriendo toda la verdad, una millonada a la que se perdió, pero de momento nadie dice nada. Y al declararse señalan diciendo, fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa. Fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa. Dicen que el juicio no se va a detener, a ver si el carvario que nos hacen pasar, tiene sentencia final. Fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa. El juicio será muy largo, pero a ver si sirve de algo, y al final ya por fin podemos saber, ¿Quién tiene la culpa? Susanita antes siempre tuvo un ratón, pero Susanita ahora tiene un marrón, porque de momento todos al declarar, se empiezan a señalar. Fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa. Fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa. Fuiste tú, fuiste tú y al final soy yo, la que tiene que pagar, es mejor confesar y dejarse ya, de echarse la culpa.